Banco Corbanca, te acerca a lo que quieres ser. Muy buenas noches, nuestra invitada hoy es la doctora Eva de Palomino. Ya mi doctora no, por favor. Bueno, es doña Eva de Palomino, la esposa del general Rodolfo Palomino, director nacional de la policía. El origen de la entrevista es hablarles un poco y hablar con ella sobre en qué consiste la obra social que adelanta y que necesita financiar la asociación que ella preside. ¿En qué consiste? Nuestra asociación de obras sociales en beneficio de la Policía Nacional es el apoyo social que necesita el policía y su familia. Tenemos tres grandes proyectos que es educación, bienestar y salud. Este 4 de septiembre nosotros hacemos una vez al año una actividad para cada proyecto que tenemos. El 4 de septiembre tenemos Café por un futuro, que es recaudar fondos para los hijos de nuestros policías y apadrinarlos en la parte de educación, desde primaria, preescolar hasta 11 grados. ¿Pero qué quiere decir apadrinar? Apadrinar es decir, pagarle la pensión. Que alguien adopte. Sí, que alguien adopte un niño. ¿Un niño? Un niño. ¿De un policía? De un uniformado. De un uniformado activo, de un uniformado discapacitado por eventos, por actos del servicio, accidentes, en fin. Por nuestras viudas, que tenemos viudas también, y apadrinamos los niños de las viudas. Nuestros niños discapacitados por problemas cognitivos o adquiridos. ¿Hijos de policías? Sí, todo es familia policía, llama todo. ¿Cuántos niños tienen...? Nosotros apadrinados en este momento a nivel nacional tenemos 3 mil y algo de niños apadrinados. No, apadrinados, pero en total ¿cuántos niños hay? No, en total en la policía multiplica, yo hago de cuenta unos 120 mil, multiplica la un medio por dos niños, por familia, a la cuenta así como a largos rasgos. ¿Y el café en qué consiste? El café consiste en una actividad, ir y compartir con nosotros. Esta actividad nos la va a animar Andrés Cepeda, que hace nuestra parte musical. ¿Y dónde va a ser? En CESPO, en el Club de Oficiales de la Policía, en la Boyacá, en la antigua Escuela de Carabineros en Suba. ¿Y ahí donde usted reúne recursos para auxiliar a los héroes? Sí, señor. Ahí hacemos la invitación directamente, visita uno a uno de nuestros empresarios, de los presidentes de las compañías, de todas estas personas que ya hace nueve años nos conocen y hay otros que hasta ahora nos están conociendo. Ahora, en general, el policía nuestro, ¿a qué estrato social pertenece? Pues, a general, estrato tres. ¿Por qué? Porque tiene servicio de salud, pensión, cesantías, todas las ventajas, bienestar, todo lo tiene, por eso está su estrato estrés. Pero normalmente, Yamil, tenemos a veces estrato dos, estrato uno también, entonces, que tiene los mismos servicios, pero que su capacidad económica a veces, muchas veces no le da para tener las tres comidas del día. ¿Y hay casos de niños? Yo sé la historia de un niño que va todos los días a su colegio en silla de ruedas él solito, ¿no? Ahí viene. Sí, son dos gemelos, un chico, son dos gemelos, tienen un problema de retardo, el otro chico, uno chico está en décimo grado y el otro chico ya está en la universidad. Él anda en su silla de ruedas, es autónoma, se va en el Transmilenio, va a la universidad, está estudiando inglés y letras, regresa nuevamente a la casa y se pone a estudiar. Pero ya está en la universidad. ¿Y ahí la asociación que usted preside? Nosotros apadrinamos al chico en transporte, le ayudamos con el pago del Transmilenio, ahorita le estamos pagando el semestre en la universidad y ya inicia, ya inicio, creo. ¿De la policía? No, en la universidad, él creo que está, si no me equivoco, está en la distrital, en la que está aquí en la circunvalar, algo así. Ahí lo tenemos, ahí está. A ver, ¿y qué hace la asociación con los niños de los agentes de policía que tienen ese tipo de lesiones o que tienen problemas mentales? La parte de sanidad atiende lo que es el requerimiento de sanidad y ya la parte de capacitación o de transporte lo acudimos y lo atendemos nosotros en la asociación. ¿Y cómo es el caso de dos niños autistas que también tienen? El caso de dos niños autistas es un intendente que está, es el comandante ahí de un centro de erradicación, de un campo de erradicación, en antinarcóticos en la parte aérea. Entonces, él es el que distribuye la parte de alimentos y estas cosas y él tiene, nosotros le apadrinamos la niña, es un caso muy especial y son dos niñas autistas. Niñas, ¿de qué edad? Tendrán alrededor de unos 10, 12 añitos y la otra de 6 añitos, pero son sus amores, es lo más tierno, es un extraordinario papá con sus niñas. ¿Y ustedes aspiran a qué el 4 de septiembre? Nosotros a qué aspiramos, a tener nuestros recursos el año pasado y nosotros hacemos eso porque le damos información al empresario lo que usted donó, en qué lo utilizamos, cuánto donamos el año pasado y para qué nos sirvió para apadrinar. Lo que nosotros hacemos en Bogotá, apadrinamos el año pasado alrededor de 600, 700 niños. También tenemos este mismo programa a nivel nacional. Cada seccional tiene una presidenta que es la esposa del comandante que esté en actividad. Nuestra junta está formada por esposas de generales que estén en actividad y la presidenta le corresponde, el que esté de director le corresponde a la señora. Y una persona que nos está escuchando y viendo a esta hora, que desea participar o en la ceremonia o en la campaña, ¿qué debe hacer? Nosotros tenemos unos teléfonos en obras sociales donde se pueden comunicar con nosotros. Aquí aparece, ahí están, ya están ahí. Exactamente. Y nos cuenta. Nosotros tenemos que saber, Yamir, porque usted más que nadie sabe que la policía tiene que tener una transparencia única en estos recursos. Nosotros somos una entidad privada, pero igualmente estamos sometidos a la DIAN e igualmente en Interpol para que los dineros que entren a nuestra asociación sean dineros legalmente adquiridos. Entonces, lógicamente, la persona nos llama. Nosotros tenemos que pedir referenciación para no tener problemas posteriores. En total, ¿cuánto hace que realicen esta obra social? Este café lo venimos haciendo hace nueve años. Esta es la novena versión. ¿Y en total cuánto recibieron la vez pasado? El año pasado recibimos alrededor de unos 650, 700 millones y con eso apadrinamos alrededor de, aquí en Bogotá únicamente, alrededor de 600, 700 niños de educación formal y de niños con necesidades educativas especiales en los síndromes, tenemos alrededor de unos 300 millones. Pero ustedes están dedicadas a todos los niños o fundamentantes de los niños que tienen. A la familia. Nosotros es a la familia. En atención de una calamidad doméstica del policía, atendemos la calamidad. Hay situaciones en que el policía o la viuda nos pide, no tenemos cómo alimentar a mi hijo, ayude. Entonces, les damos un subsidio de mercado durante tres meses por valor de 330 mil pesos. Nosotros atendemos la necesidad del niño, atendemos también algunas necesidades y solicitudes que tiene, por ejemplo, el hospital en sanidad o a nivel nacional sanidad. Por ejemplo, ahorita nosotros vamos a, estamos con el tercer piso del hospital central y vamos, este es el piso de maternas, lo vamos, nosotros lo apadrinamos, lo cogimos y le vamos a hacer un mantenimiento y lo vamos a dejar bien bonito para decirle al hospital, le entregamos con una inversión más o menos, yo creo que unos 30, 50 millones. Y igualmente atendemos, estamos atendiendo en la parte de medicina nuclear algunas necesidades propias del hospital, que le queda muy difícil hacerlo por presupuestos, porque usted sabe que contratar con el Estado y son necesidades que son urgentes y para allá, atender al paciente con problemas de cáncer, sus tratamientos, todos. Entonces, esas necesidades las atendemos nosotros. ¿Y ustedes tienen alguna dirección electrónica? Sí, tenemos la página web, igualmente. ¿Pero en la dirección cuál es? Si alguien quiere comunicarse con usted. Llama a los teléfonos que tenemos. ¿Qué tiene usted? Igualmente en nuestra página web también manda un mensaje que quiere hablar conmigo. ¿Cómo la dirección de la web? La página web es obras sociales, www.obrassocialespolicía.com. Bueno, ahora, inmediatamente después de que transmitamos las noticias que se me divulgó hoy en los teléfonos celulares y en los previsos comerciales, hablemos un poco de su vida. Bueno, ¿cuánto hace que está de esposa del general Polomino? Hace 31 años, ya mí. Aparte de eso que yo lo casé, ¿no? Él dice que sigue soltero porque el que propuso matrimonio fui yo. ¿Cómo así? ¿Cómo fue la historia? No, pues, lo conocí, él era ayudante de mi cuñado, el coronel Cotrino en esa época, mi hermana casó con él y era director de la escuela de Tuluá, de la escuela de policía en Tuluá. Y yo fui a pasar mis vacaciones, como siempre, no tengo sin una sola hermana, mi hermana Gloria. Entonces, allá lo vi y él era el ayudante de mi esposo, era subteniente, recién salido de la escuela. Entonces, pues, no, yo le dije, no, pues aquí echémosle el ojo porque si no, pues, ¿qué vamos a hacer? Entonces, empezó, y él tenía a su novia en Tuluá y que no iba por vacaciones y empezamos. Luego mi hermana, mi cuñado salió para comisión al exterior y seguimos hablando. Entonces, yo le mandé un lapicero para que, por favor, me mandara cartas porque escriben muy bonito. Sí, eso fue lo que más me enamoró, la verdad. O sea, el general es un poeta, de verdad, escondido y escribe precioso. Y entonces, así también me conquistó. ¿Y recuerda alguna cosa que la había dicho? Sí, sí, lo que más recuerdo es que él estaba en Cartagena, ¿no? Entonces, decía, aquí en la ventana, a la luz de la luna, escribiendo, cosas así. Entonces, pues, claro, yo le dije, no, este es un poeta extraordinario. ¿Y por qué me dijo ahora, yo fui la que le dije? Porque ya llevábamos un tiempo, por ejemplo, pues, escribiéndonos, pero realmente de noviazgo duramos como 19 días. 19 días. Pero dice, duramos como 19 días. Y yo le dije, si no lo caso, se me escapa. Entonces, lo pescamos y ya, y aquí son 31 días de matrimonio. Pero 19 días de novia. Sí. Mucho tiempo. 19 días nos vimos. Mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo. Yo creo que Dios le pone a uno los momentos cruciales. Uno tiene que saber y escuchar, saber escuchar en qué momento esto es mío. Y yo creo que mi Dios me lo mandó y aquí estamos. ¿Usted tuvo cáncer? Sí, señor, tuve un cáncer de seno. Me lo diagnosticaron más o menos el 20 de junio del año pasado. Mi cirugía fue el 18 de julio, que hubo ansiamento de cángulos. Mamá completa. Él estaba en el paro que estaba en el Catatumbo. Cuando supo, pues, la noticia, yo le decía, mira, no te preocupes, es tu función, haz lo que tienes que hacer. Y cuando vea la necesidad que te necesito, te llamo y te vienes. Pero, sin embargo, él llegó el 18 en la noche, pidió permiso al director y llegó. Y yo ya había salido de mi cirugía y estaba ahí. Y todo perfecto. Y todo, no, Yamil, fue un proceso bastante largo. Fue un año bastante complicado. A pesar de su trabajo y la responsabilidad, precisamente mañana se cumple un año de que el señor presidente lo hubiera designado como director de la policía. Entonces, a partir de ese momento era muy poco lo que él podía estar conmigo. Pero mis hijos, mi hermana, estuvieron muy ahí de la mano. Y fue muy gratificante. Yo digo, mi Dios, no son cosas de mi Dios, son cosas del destino que tienen que pasar. Y esto de obras sociales para mí ha sido una píldora de sanación realmente para mi cáncer. Esto me ha permitido a mí desenfocar, o sea, dar todo a decir, yo puedo atender, yo puedo ser útil. Atiendo una necesidad de un policía, de una familia, de un niño. Y eso me da satisfacción. Y yo creo que esto fue de las cosas que a mí me ayudaron a sobrepasar todo este problema. A mí no me gusta jamás en esas entrevistas hacer preguntas de carácter personal y mucho menos íntimo. Pero lo hice porque Eva me lo sugirió. Porque ella también tiene un mensaje para todas las mujeres. En el sentido de que todas deben someterse periódicamente a un examen. Sí, Yamit, mire, de mi cáncer, ¿qué puedo decir? No sentí nunca dolor, no habían síntomas, no había absolutamente nada. Se descubrió por un examen de rutina de todos los años. Y de un año al otro, mire las consecuencias que se hacen. Entonces yo creo que uno debe ser cuidadoso. Tener su tiempo para uno, para su salud, para su persona, para su cuerpo. Escuchar qué es la necesidad que uno tiene y así buscar uno ayuda. Cuando las cosas se hacen a tiempo, las cosas tienen solución. Y no enfascarse. Yo digo que cuando uno habla con tranquilidad de su enfermedad, independientemente de cualquier que sea, lo asimila más y usted tiene dos vidas para que usted pueda sanar su mismo cuerpo. Usted aprende a conocer su cuerpo, lo aprende a escuchar y puede decir, así estoy. Entonces, además, yo creo que el legado que me dejó mi madre fue el servicio. El servicio y eso es lo que hago. Eso es lo que me enseñó Dios, lo que me da la oportunidad. Y devolverle en un granito de mostaza de tanta misericordia, amor que tuvo para conmigo, para con nosotros en esta enfermedad. Bueno, pues, Eva Ardila de Palomino, muchísimas gracias por su visita. Cuente con nuestro apoyo para su café de asistencia el próximo 4 de septiembre. Y la reiteración de nuestro afecto y fundamentalmente nuestra admiración. Muchísimas gracias, sí señor, muy amable, muchas gracias por la invitación. Y aquí estamos, obras sociales desde nuestros policías para nuestros policías y ellos son nuestros veedores. De todos nosotros. De todos nosotros. Vienen las noticias del mundo en la emisión internacional de CEMI. Gracias. Gracias. Gracias.